En su cuarto viaje decidió que eran cosas distintas. Él nació en Valladolid, ¿sí? Y en 1492 él descubrió... Se acabó la clase. Ay, no, otra vez, por favor. Hola, aquí vengo de nuevo. Así como ayer, escucha. Ya calculé, entre llantos ayer me di cuenta que... Se acaba el mes y el promedio de mis notas llega a diez. Es que si no me sube medio punto, pues repruebo el ciclo. Y si al sumar se equivoca y me sube una nota, si le ordeno su sitio, tal vez seamos amigos. ¿Qué dirías si en la noche de hoy le limpio su coche? Yo le ordeno esos libros y me sube hasta un doce. Guardemos el secreto y todo bajo control. Si alguien se sobresalta, lo lanzamos del techo. No me tienes que responder. El vigilante está tuerto. Medio punto es suficiente. Esta respuesta es un veinte. Es que si no me sube medio punto, pues repruebo el ciclo. Y si al sumar se equivoca y me sube una nota, si le ordeno su sitio, tal vez seamos amigos. ¿Qué dirías si en la noche de hoy le limpio su coche? Yo le ordeno esos libros y me sube hasta un doce. Guardemos el secreto y todo bajo control. Si alguien se sobresalta, lo lanzamos del techo. No me tienes que responder. Yo le preparo el almuerzo. Medio punto es suficiente. Es la respuesta pendiente. Vamos. Dije que no. No seas mala. Ponte a estudiar. Te traje flores. Soy alérgica. ¿Qué tal un abrazo? Aléjate de mí. Estoy enfermo. Me alegro. Tengo un hijo. Es un muñeco. Te hice esta canción. No me gusta. La de tus medias. No son mías. Te sigo en Twitter. Estás bloqueado. Soy youtuber. Odio tu canal. Suscríbete. Sal del salón. Ahora. Hey. Escucha. Te agregué a Skype. ¿Qué tal si por Skype yo y tú pelamos las papas? Y luego del Skype yo y tú nos vamos a la playa. Qué rico. ¿Qué tal si por Skype yo y tú cortamos las papas? Ay, cortamos las papas. Y luego del Skype yo y tú nos vamos a la playa. Terminamos en la playa. ¿Qué tal si por Skype yo y tú 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 y que sí. Yo y tú y tú por Skype yo 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 y tú por El último video Se llama Te voy a esperar Y es una canción mía propia compuesta por Mi Dejo el video Aquí y también abajo en la descripción Para que lo puedan ver, está buenísimo Está muy divertida, ojalá que les guste Me escriben al Twitter ahí si les gustó Y nada, nos vemos ¡Suscríbete al canal!